Me voy con Juan Pienel Móvil a estar en el Sodre con una entrevista muy especial. Muy bien, Magui. Nosotros ya estamos acá dentro del Sodre. Estábamos de charla porque la verdad es un gusto poder conversar junto a Sergio Blanco, dramaturgo, bueno, director, conferencista. Ya sabemos la carrera que tiene, multipremiado, obviamente. Pero sobre todo, muy agradable para la charla, para conversar, muy ameno. Así que bueno, gracias por este ratito porque sé que estás en un momento clave. Estás haciendo la gira de prensa, me refiero, y con tierra acá en el Sodre. Así que gracias por hacerte un ratito. No, por favor, gracias a ustedes. Es un placer siempre conversar y estar en este programa. Me encanta. Me gusta esto porque estábamos conversando un poco de esta vida tuya, ¿no? Que te lleva por diferentes lugares. Que claro, quien lo escucha es fascinante, ¿no? Recién así al pasar decías, bueno, Tokio y todo el trayecto que tenés allá. Que claro, para ti es súper natural, pero para quienes no tenemos ese ritmo, ¿no? A veces te pasa que decís, uy, bueno, estoy normalizando esto que es fascinante. Sí, lo es, lo es, lo es. En ese sentido yo me siento un privilegiado, ¿no? De poder viajar tanto y me gusta mucho viajar. Es algo que también a veces cansa, agota, pero también tiene sus ventajas, ¿no? El viaje, las salas de espera, los desplazamientos, los aviones, los aeropuertos, los trenes, los barcos. Todo ese movimiento, al menos a mí, me alimenta mucho, ¿no? Si bien después la escritura siempre es en una fase de, más quieta, más en mi espacio que es París, que es donde está mi biblioteca y mi gato, como hablábamos recién. Si bien la escritura necesita, en mi caso, una cierta calma y un cierto estar allí, sin embargo, todo este movimiento también me alimenta muchísimo. Qué bueno eso de las salas de espera, ¿no? Porque es tal cual. Porque creo que ahí es como una ventana a mundos más allá del nuestro, ¿no? Donde, bueno, justamente todos los lugares que nombraste recién, salas de espera, pero en lugares, en aeropuertos, en trenes, es eso, es observar el universo más allá del propio. Sí, el tránsito siempre es muy interesante, ¿no? El viajar, yo siempre digo que estoy, me atraen mucho esos dos movimientos que formatean toda la cultura occidental, que es el griego navegante, que todo el tiempo sueña con volver a su tierra natal, a su Itaca, que en mi caso es Montevideo, que es a donde me gusta siempre volver, pero al mismo tiempo en mí hay algo también del judío errante, ¿no? Que se va y que no quiere volver más, que no mira hacia atrás, que en esa especie de éxodo, de exilio, buscando una tierra prometida, ¿no? Bueno, en mí conviven un poco esos dos movimientos, así que los disfruto, los disfruto muchísimo. También es algo que puede cansar, que puede dispersar, que puede agotar. Llegar a la habitación de un hotel a las 6 de la tarde, después de que uno terminó su jornada de trabajo, en Tokio, en Segúl, en Londres, en Manhattan o en Buenos Aires, puede tener algo seductor, pero también hay momentos de mucha soledad, entonces hay que saber convivir también con esos. ¿Siempre supiste convivir con momentos de soledad? Digamos, si vas más hacia la juventud, infancia, niñez, adolescencia, más acá quizás, ¿qué pasaba con eso? Sí, yo siempre me llevé muy bien con la soledad. Yo creo que todos quienes nos dedicamos al trabajo de escritura, ya sea de escritura de ficción o de escritura académica, de escribir un ensayo, una conferencia, un seminario, sabemos que hay una cuota de soledad por la cual tenemos que transitar, ¿no? El estar encerrado, el estar con uno mismo, el estar pensando, ¿no? El mecanismo de escritura exige mucho ese proceso de introspección, de viajar hacia adentro, de viajar hacia atrás. Entonces, la soledad yo me llevo muy bien, pero también me llevo muy bien con el otro aspecto, que es lo social, de conectar. El dramaturgo tiene eso, ¿no? Porque está en esa zona literaria de soledad, cuando uno escribe en la soledad más total y completa, pero al mismo tiempo viene la fase después de ensayo de las obras, en donde uno trabaja con un equipo, como el caso de Tierra, que somos más de 20 personas trabajando, ¿no? Y disfruto mucho las dos cosas, ¿eh? Esto de Tierra, justamente, que el momento de escritura, por lo que estuve viendo, fue distinto a lo que es habitual en ti, ¿no? Hay algo que cambió el horario, y eso también, bueno, modifica, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. El momento de escritura es capital. Yo generalmente escribo mucho de mañana, me levanto siempre a las 5 de la mañana, es entre 5 de la mañana y mediodía que hago un trabajo de escritorio, que es escribir, pero que también es redactar mis conferencias, investigar, trabajar, un trabajo de escritorio, de leer, de responder mucho a los mensajes. Lo que tienen las redes sociales hoy en día es que uno está recibiendo permanentemente mensajes, personas que le escriben, y yo eso siempre digo, que la persona que se toma el trabajo de contactarlo a uno, de escribirle para hacer una devolución o para hacer una consulta, merece una respuesta. En este momento yo tengo 17 obras en cartel, en distintas partes del mundo, no dirigidas por mí, dirigidas por otras directoras, otros directores, y entonces después de cada función, muchas veces los espectadores, sobre todo los espectadores jóvenes, les gusta escribir por las redes sociales, sobre todo por Instagram, y yo creo que todo mensaje merece ser atendido. Entonces las mañanas las dedico a ese momento de escritura, que es cuando escribo, y esta obra en particular sí, la escribí de noche, había algo de la nocturnidad que me era necesario, incluso la obra teoriza sobre la nocturnidad, también se escucha en los nocturnos de Chopin, así que sí, cambió un poco la dinámica de escritura. Una obra, bueno, movilizante, autoficción, esto que venís investigando ya hace muchos años, que tiene como eje también, bueno, tu mamá, la pérdida, digamos, la pérdida física, pero el encuentro es de otro lugar, que eso también me resultó muy interesante, porque además creo que nos interpela a todos y todas, perdemos gente muy allegada, pero esa conexión que puede continuar, quizás. Sí, sin lugar a dudas que la pérdida, la muerte, el desprendimiento, la separación de alguien, es algo obviamente doloroso, y que es un momento complejo, pero que también se pierde y se gana, en lo que es la fase del duelo, que es cómo elaborar la desaparición física de esa persona, uno empieza a conectar desde otros lugares con esa persona, y la obra también habla de eso, de cuál es el lugar de los muertos, dónde están los muertos, ese estatus del muerto, de que yo estoy convencido que los muertos no quieren que los olvidemos, que de un más allá muy misterioso nos piden que los sigamos creando y recreando al infinito para que puedan tener un lugar en esta tierra. Entonces, la obra habla de eso, pero habla de la muerte en el sentido más elegante, más leve, más bello, con mucha levedad. Esa fue una consigna de trabajo para mí, hablar del tema de la muerte, pero no de su aspecto más denso, más oscuro, más pesado, más desgarrador, sino de su zona más bella y una belleza en la muerte que hay que saber encontrar. Está buenísimo poder iluminar eso, porque en general es la parte que menos marketing tiene, por así decirlo, ¿no? El mundo va mucho hacia el otro lado, más a los oscuros que a los claros, sobre todo en estas temáticas. Algo que también me resulta muy interesante es cómo terminamos de conocer o construir a alguien cuando nos vinculamos con gente que conoció a esa persona, que la vio, esas vivencias, cómo nos completan algo que quizás no veíamos de ese individuo, de esa persona. Sí, los relatos alrededor de una persona son los que construyen una persona, ¿qué somos en el fondo? Somos como somos vistos por los demás. Yo creo que la identidad no existe, que lo que existe son las lecturas, las diferentes lecturas. Un poco esta obra pasa eso, en esta autoficción, que es este género que yo trabajo, que es mezclar datos de mi vida personal, datos autobiográficos con datos inventados. En esta obra, este dramaturgo, que perdió a su madre, que era profesor de literatura, va al liceo en donde trabajaba su madre y se encuentra con tres exalumnos y lo que quiere es recuperar a través de la palabra de ellos cosas de su madre que él no conocía, como una forma de reencontrar esos relatos que también definen a su madre. Así que sí, yo creo que sí, que somos, en el fondo somos algo que está en un remolino, que está en un torbellino, te diría, un rompecabezas de muchas cosas a la vez. Creo que somos múltiples, ¿no? A veces tendemos a pensar que nos define una pertenencia social, un comportamiento, una adhesión política, la pertenencia a una lengua. Yo creo que no, que la identidad no se puede reducir a ese tipo de cosas, sino que es algo muy complejo y que podemos ser una y múltiples a la vez, ¿no? Hay una multiplicación de yoes. Yo no creo en el yo, creo en los yoes. Creo que tenemos distintos hogares que nos habitan. Esto además también, ¿te has puesto a pensar alguna vez cómo sería si fueras tú el que está en ese lugar y reconstruyen los demás a ese Sergio Blanco, ¿no? O sea, ¿qué aspectos podrían...? Porque claro, a veces uno, quizás son cosas que hasta vos podés no percibir, pero que los demás sí. Sí, yo creo que es siempre interesante tratar de saber quiénes somos, no es imperativo socrático de conocerte a ti mismo, el gnosis autón en griego antiguo, pero que es una búsqueda que no tiene nunca una solución, ¿no? Que no tiene nunca una respuesta, ¿no? Pero lo interesante es invitar a conocernos, tratar de estar en ese camino, de intentar saber quiénes somos, pero sabiendo que somos en la medida que hay un otro, ¿no? Que hay una alteridad. Porque yo creo que existimos gracias a la mirada de los demás. En la soledad no existimos, ¿no? Yo existo en este momento gracias a quienes me están mirando. Por eso nos debemos absolutamente a ese otro, a esa otra que nos está mirando. Yo creo que es... Y siempre esa mirada es la que nos viene a dar existencia, ¿no? Yo creo mucho en eso. Recién hablabas de eso, la cantidad de obras que están en paralelo en distintas partes del mundo. ¿Qué significa para vos eso? ¿Por qué crees que puede un material, bueno, puede funcionar acá, puede funcionar en Tokio, puede funcionar en, bueno, en Buenos Aires, bueno, acá en Buenos Aires quizás somos muy similares, pero no en lugares a veces muy distintos, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué te parece a vos que, bueno, esto acá puede funcionar? Yo creo que es el abordar justamente la autoficción que parte de uno, pero sin desatender a los demás, ¿no? Lo colectivo. Yo creo que no somos tan distintos los seres humanos, ¿no? Y con esto no quiero evacuar ni eliminar las excepciones culturales, las diferencias que pueden existir. Hace unos años, por cuestiones de trabajo, recuerdo perfectamente que en tres meses tuve que hacer el siguiente recorrido. Buenos Aires, Manhattan, Londres, Nueva Delhi y Tokio. Y en dos meses, fueron dos meses y medio, estuve en esos cinco lugares, cinco culturas distintas, cinco países distintos, cinco lenguas distintas, cinco construcciones distintas, ¿no? De punto de vista teológico, social, lingüístico, y sin embargo, todas esas personas eran muy similares. Yo siempre insisto en que todos queremos enamorarnos y todos le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Entonces, esos dos temas, en la medida que una obra de arte los aborda o que va de un tema al otro, somos muy universales, somos muy parecidos, mucho más parecidos de los que nos quieren hacer creer, ¿no? Pero con esto no quiero eliminar tampoco las hermosas... La belleza está en la diversidad, ¿no? Cuanto más diversos somos, mucho más rica la experiencia humana. Pero hay algo en común que nos unifica, y entonces yo creo que eso es lo que permite que algunos de mis textos puedan funcionar en culturas muy distintas. ¿Sabés qué? Mira, una cuestión personal, hace un tiempo, yo soy actor, y hace poco estábamos con un grupo de amigos, y una chica a la cual me encanta su trabajo y admiro, que no se dedica a la actuación para nada, pero sí al arte, dice, hablando en confianza, dice, yo no disfruto de ir al teatro, dice este, ¿no? Y como que obviamente a ver qué opinaba yo también. No me creo nunca lo que sucede, ¿no? Y bueno, ahí empezó un debate sobre, bueno, qué es creer o no creer en eso, qué te entregás, ¿no? ¿Qué sería para vos alguien? Porque a veces pasa, ¿no? Hay cierto público que quizás es resistente, ¿no? al arte del teatro. ¿Te parece que, bueno, cómo sería ese diálogo para ti? No, no, no tiene por qué gustar a todo el mundo el teatro, ¿no? Es decir, este, es, sería un atropello a la razón, sería un comportamiento fascistoide, ¿no? Es decir, el teatro tiene que gustar a todo el mundo, a mí cosas que no me gustan, este, claro, es absolutamente entendible, pero no es un lugar donde venimos a creer, ¿eh? No hay que creerse algo en el teatro. Ese era el punto para mí, porque dice, no creo. Claudia, y se armó todo un debate sobre, bueno, qué pasa con eso, ¿por qué? Bueno, el teatro no es un lugar de creencia donde hay que creer, sino que el teatro es un artificio, es un artífice, es un arte. Cuando uno ve una pintura, no tiene que creer en esa pintura, está sabiendo que está viendo un campo de ficción. El teatro, como trabaja con el material humano, complica más eso, ¿no? Pero es la gran interrogante del teatro, la pregunta que se hace Hamlet, o que se hace Shakespeare, que es ser o no ser, ¿no? Y es un espacio en donde partimos de la base de que todo es una ficción, por lo tanto, no se exige una creencia en eso, sino compartir un momento, una experiencia, es una experiencia sobre todo el teatro, ¿no? Sí, absolutamente, y entrar en código o no, eso también es una decisión del espectador, ¿no? Esta obra, que tiene un dispositivo también muy atractivo, como usualmente, ¿no? Sos también de hacer, siempre tomando en cuenta eso, que está buenísimo, me encantó la puesta, esa cancha ahí. Sí, sí, porque este personaje va al liceo a buscar a su madre y uno podría pensar que buscando una profesora de literatura, una greco-latina, uno puede pensar que la va a buscar a la biblioteca, a la mediateca, a la sala de profesores, pero él decide ir al gimnasio y, bueno, porque en griego la palabra gimnasio viene de cuerpo y de alguna manera lo que está buscando él es lo que más buscamos cuando alguien muere es su cuerpo, no la corporalidad, que es lo que nos volvemos a contactar de esa persona, a conectar con el cuerpo de esa persona. Entonces, por eso es el gimnasio en donde hay una serie, no entendemos muy bien esa cancha, es una cancha de básquetbol, de fútbol, de voleibol, puede ser una cancha de muchos deportes, muchas líneas, porque justamente la obra se pregunta a qué están jugando, dónde están las fronteras, de qué es esa cancha, ¿no? Es un poco esas canchas que existen hoy en día que tienen distintos trazados, varias funciones y es un espacio hermosísimo que han diseñado mi equipo de diseñadores, Laura Leifer y Marrero, Sebastián Marrero, que son los escenógrafos, iluminadores y Laura Leifer, la vestuarista, ¿no? del espectáculo, es un visualmente muy bonito, sí. Así se ve, al menos en las imágenes, yo todavía no fui, le aclaraba, pero voy a ir, la verdad es que tengo muchas ganas, un elenco también sumamente atractivo, muy variado. Un elenco extraordinario con Andrea Davidovich, Sebastián Cerantes, Soledad Frugone y Tomás Piñeiro que son cuatro intérpretes de cuatro generaciones distintas, de escuelas distintas, de formaciones distintas y para mí es un placer haber trabajado con los cuatro y después Tato Castro que es quien hace toda la parte de sonido, la parte musical, es un espectáculo que tiene muchas canciones, se tocan instrumentos, se canta y Miguel Grompone que es el artista audiovisual que trabaja conmigo todo el tema audiovisual de pantallas, cámaras, filmaciones, porque el ojo ha cambiado mucho y en el teatro tenemos que atender a ese ojo que es un ojo que en los últimos 20 años se ha modificado mucho la manera de mirar y yo creo que hay que responder a los pedidos de ese ojo. Interesante también esa mirada, de adaptarse a los cambios también de los espectadores, sobre todo nuevas generaciones que ingresan que por suerte en Uruguay estamos viendo, estamos viendo teatros llenos y llenos de gente re joven también, además del espectador que viene siempre, pero es lindo eso también. Y también la diversidad en la platea lo más bello que hay, es hermoso ver un joven de 19 años y ver una persona, ayer una persona que se retiraba me decía que tenía 87 años, eso me parece una belleza, que puedan convivir en ese espacio, esa diversidad de edades también, y hay que atender a esas miradas porque el ojo ha cambiado mucho no solamente en las nuevas generaciones sino también en las personas de cierta edad pero que están en las redes sociales, el ojo es un órgano que fisiológicamente ha cambiado, el mundo no lo vemos más de izquierda a derecha, ya no lo leemos más, no estamos más en esa especie de galaxia Gutenberg sino que ahora percibimos realidades múltiples, una especie de multiplicidad estallido de discursos y el teatro es, teatro quiere decir teatrón, que quiere decir mirador, es un lugar donde venimos a mirar, por lo tanto hay que atender a esa mirada y poder responder a ese ojo que es un ojo voraz, que es un ojo que va a una velocidad muy distinta a como podía ir hace 20 o 30 años. Tierra, van a estar hasta el 14, así que bueno, la invitación está súper hecha, se vienen hasta el Sodre, entradas disponibles, la verdad que es un disfrute y bueno... Pueden comprar por Ticantel también, en Ticantel se pueden comprar las entradas, es mucho más fácil, o en la boletería y estamos hasta el domingo 14 a las 21 horas y el domingo a las 19.30. Excelente, ahora se te viene bueno, un trayecto, viajes por delante, un año movidito. Sí, movido, muchos, muchos viajes pero volviendo también a Uruguay porque estrenó en la Comedia Nacional un espectáculo en septiembre y octubre de este año así que voy a estar volviendo mucho a Montevideo. Excelente, estaremos ahí para acompañarte. Sergio, gracias por este ratito y bueno, todos los éxitos. Muchas gracias.